Música Me hablaba un poco del tiempo Bueno, pues casi todos los organismos en la Tierra tienen un ritmo circadiano que controla su actividad y por lo tanto su actividad está en relación con el Sol y con el hombre le pasa lo mismo, pues toda su vida está completamente determinada por la aparición, la desaparición del Sol, lógicamente, y de ahí también se entiende fácilmente de cuando empezó a hacer cuenta del tiempo, porque simplemente observaba el Sol, el momento del Sol era sinónimo con el paso del tiempo durante bastante tiempo, o sea, hasta más o menos 200 años más o menos, podías quedar prácticamente con tu amigo diciendo que nos quedamos a las 4 en la Plaza del pueblo y ahí guardaba un reloj del Sol y cuando marcaba a las 4, pues ahí eran las 4, y en todo el pueblo eran las 4 al mismo momento y cada pueblo tenía su propio reloj del Sol que le marcaban las 4 de la tarde, por ejemplo. Siempre en cada lugar del mundo pues eran las 12 cuando el Sol estaba justo en el sur, pues eso hoy día ha cambiado un poquito, si hoy día hacemos el experimento, montamos un pequeño cotón y esperamos hasta que la sombra esté exactamente en el norte, lo que debería ser mediodía, pues entonces hoy las cosas no cuadran tan bien, yo he hecho el experimento el 12 de mayo y cuando la sombra estaba en el norte, pues eran las 14 o las 14. Y entonces la pregunta es ¿qué pasa aquí? ¿no? ¿porque no son las 12? Pues lógicamente hay varias cosas que están ahí pintadas. Lo primero es que hace unos 150 años empezó la globalización, te puedo decir, el mundo se conectaba vía telegrafía y habían muchos viajes en tren, entonces se hacía mucho más evidente que el tiempo no era el mismo en todos los sitios. Podrías mandar un telegrama a las 12 en Barcelona y llegaba a Salamanca a las 11 y 20 en Salamanca, como si hubiera viajado hacia atrás en el tiempo. Igual que los horarios del tren, pues había que decir, el tren sale tal hora, hora de Berlín y llega tal hora, hora de Múnich, que igual eran 7 minutos más tarde y era un río, ¿no? Pues entonces, en 1884 se reunieron unos cuantos tíos listos en la conferencia del Meridiano Internacional, en Boschik, y propusieron, pues establecer 24 usos horario a lo largo del globo, de manera que cada uso, el globo, probar 15 grados de longitud y que dentro de cada uso horario, pues era la misma hora, ¿no? Bueno, eso no era una cosa inmediata, sino era una propuesta que los cifres del país iban asumiendo a lo largo de tiempo. En España, por ejemplo, a partir del año 1971, toda España publicó la hora. Los suizos eran los primeros, por cierto, en 1850 ya tenían la hora de base para todos los países. Los suizos llevaban la hora dentro, ¿no? Como en el gato de reloj, ¿eh? Bueno, entonces aquí vemos el caso de Europa, por ejemplo, ¿no? Esos son tres usos horarios en Europa. España tiene este, el mismo que Inglaterra. Y bueno, porque es evidente que dentro de un uso horario, ahora, la hora oficial solo puede coincidir con la hora solar en una media, en el centro de uso horario. Con lo cual, si el uso horario tiene su centro en Galper, pues entonces la hora solar en Málaga va a ser distinto, ¿eh? Oye, pero Málaga está a cuatro o cuatro grados hacia el oeste del centro de uso horario y entonces el sol llega ahí, pues, es 17 minutos y 36 segundos más tarde. Entonces, para cuatro horas, mi el oeste del sol, con la hora oficial, tengo que tomar eso en cuenta si lo resto de las 14 horas, 14 minutos, o me salen las 3, 5, 6 y medio. Ya está un poco más cerca, pero todavía no dan las 12, que deberían salir las 12, ¿no? Bueno, entonces, como también sabéis, España, por el motivo que me lo tienen que explicar, no usa el uso horario que realmente tendría que asignarlo, sino usa la hora de Prague, ¿no? Dentro de ese uso horario pasa por Prague. Y ahora además estamos en el horario de verano y usamos la hora de Kiev o de Antalya, si queremos. Bueno, entonces, hay que restar estas dos horas más de mi cálculo y me salen las 11, 56. Ya bastante cerca, pero nos parece que me he equivocado hacia el otro lado. Bueno, entonces, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué no me sale aquí las 12? Pues, ¿veis? Porque el tiempo que queremos realmente tener es un tiempo que transcurre de forma totalmente uniforme, ¿no? Que un día tenga exactamente 24 horas, cada hora tenga 60 minutos y cada minuto 60 segundos, que un segundo no sea distinto al otro. Ahora, lo que pasa es que el sol no nos hace ese favor de tardar exactamente 24 horas para llegar al mismo sitio, ¿no? Si no, algunos días son un poco más largos y otros son un poco más cortos. Y para nuestro programa oficial que utilizamos hoy en día, pues, nos imaginamos como si hubiera un sistema que era sol perfecto en la que el día siempre tarda 24 horas. Bueno, vamos a ver primero, ¿por qué el día solar tarda más o menos 24 horas? Pues, está con la rotación de la Tierra, aunque tarda 23 horas y 56 minutos, tarda la Tierra en dar una vuelta sobre sí mismo y, pero claro, si pasaba un día, además de haber dado una vuelta sobre sí misma, pues también se ha trasladado a lo largo de su órbita y ahora ya no está mirando hacia el sol, sino tiene que hacer un pequeño giro extra para alinearse de nuevo con eso. Para lo cual necesita unos 4 minutos y de ahí que el día solar tarda más o menos 24 horas. Bueno, y eso, tendríamos esa situación perfecta, como diría siempre igual, si se dieran dos condiciones, si la órbita de la Tierra estuviera exactamente circular y si además no hubiera una combinación entre la equíptica y el plano de rotación de la Tierra. Bueno, pero eso no es así, sino, como descubrió Kepler, los planetas, las órbitas de los planetas son elípticas y además la velocidad en la órbita no siempre es igual. En concreto, la segunda ley de Kepler dice que las planetas tienen que barrer iguales áreas en tiempos iguales, con lo cual si suponemos que esto fuera un día y que esto fuera un día, entonces estas dos áreas tienen que ser iguales. Porque esto es un día en invierno cuando la Tierra está cerca del sol y se mueve de forma rápida y en el verano pues se mueve un poco más lenta en el sol. Entonces, aquí ya se puede ver lo que pasa, que en verano, entre un día y otro, para que la Tierra esté otra vez alineada con el sol, pues tiene que hacer solo un giro muy pequeño. Mientras que aline el periguelo pues tiene que hacer un giro más grande para otra vez alinearse con el sol. Con lo cual el día solar, en invierno, os tarda más que verano. Bueno, y esto se puede calcular para todos los días, bueno, para ver por cuánto ahora nuestra hora solar difiere de la hora perfecta que nosotros queremos tener en nuestro reloj. Pues podemos comparar el viaje alrededor del sol de la Tierra verdadera y de la Tierra imaginaria. Y vemos que la Tierra real, pues en invierno, se adelanta sobre la Tierra imaginaria, ¿no? Porque está más cerca a su astro y se mueve más rápidamente según la ley de Kepler. Entonces, en el mismo tiempo, la Tierra real se ha movido más y tiene que rotar un poco más para ponerse otra vez cara al sol. Entonces vemos que al principio del año hay un espacio en esa dirección que el sol real se retrasa en el tiempo. Cuando pasamos ahora a la segunda parte, al segundo cuarto de la órbita, pues ya la Tierra verdadera va más lenta y la Tierra imaginaria la va cazando de manera que en el Aferio tendremos otra vez, irían otra vez para ello, ¿no? Bueno, y eso ahora podemos calcular para todos los días del año. Ahora, ¿qué diferencia tendríamos? Y nos saldría pues que en el Perinerio sobre el 3 de enero y en el Aferio la diferencia no existiría, estaría igual. Y a lo largo del año, pues esto haría como movimiento, pues saldría una función sinusal, ¿no? Para describir eso. Bueno, eso es solamente para comentar que el mismo efecto se ve también desde el otro lado en lo que es la vibración de la Luna. La Luna, como bien es sabido, tarda lo mismo, tarda una vuelta sobre sí mismo que tarda para completar una órbita, pero una parte de la órbita se desplaza más rápidamente, de manera que cuando llega a ese punto no ha dado una cuarta ópera todavía. Lo que pasa es que vemos ahora una parte de la Luna, la vemos un poquito más de otro lado. Ahí vemos otro lado de la Luna. Entonces esto, lo que encontramos ahora es uno de los dos componentes que hacen que la hora solar no es igual a la hora oficial, digamos. La otra parte está en que la eclíptica está inclinada con el plano de rotación. Bueno, si aquí vemos la Tierra de este espacio, vemos también el punto subsolar en diferentes momentos, ¿no? El punto subsolar es el punto de la Tierra que tiene el Sol justo encima. Podemos observar aquí el viaje del Sol verdadero a lo largo del mundo y también del Sol medio, ¿no? Los dos Sol imaginarios perfectos que se desplazarían por el ecuador. Entonces ya se ve lo que pasa aquí. Los dos Soles en principio se mueven por la misma velocidad angular porque tarda un año, se da una vuelta completa, pero el Sol real pues se desplaza primero un poco hacia el norte, con lo cual se queda un poco atrás en dirección oeste-este. Un poco más detalles he visto aquí. En ese ejemplo, pues sería que el Sol pasa por el ecuador en el momento que sea en medio día en Galápagos. Entonces, si miramos a unas tres semanas más tarde, pues el Sol habría viajado hasta aquí y para que sea otra vez medio día en Galápagos por la Tierra tiene que rotar este trocito, ¿no? Hasta que esté el mismo meridiano que el Sol. Pero de otra forma se desplaza el Sol medio, el Sol medio ya ha llegado hasta aquí. Porque este trocito de aquí hasta aquí es igual que desde aquí hasta aquí, ¿no? Con lo cual vamos a tener aquí un desfase de ese trocito entre Sol verdadero y Sol medio. Y para calcular esto, pues habría que resolver el triángulo esférico que se puede hacer. porque conocemos este ángulo que son 23 grados y medio. Sabemos que hay un ángulo recto aquí. Y conocemos también ese tramo. Eso depende del día de año en el que estamos. Bueno, eso se puede resolver en este ejemplo. Por ejemplo, lo sale aquí una diferencia de 1,7 grados que tendría que rotar la Tierra además para que sea medio día para el Sol medio, para el Sol ideal. Para eso la Tierra tardaría 6 minutos y 48 segundos. Bueno, hay que hacer ahora este cálculo para todos los días del año y nos saldría el efecto para cada día. De forma intuitiva, sin hacer ningún cálculo, creo que se puede ver que si estaban en fase en el momento del equinoccio tienen que estar otra vez en fase en el momento del solsticio, porque tenemos 90 grados de trayectoria aquí igual que aquí. Y efectivamente, si se hace el cálculo para todos los días, nos sale una curva así con la doble oxidación sinusal donde nos sale cero en los días de los dos equinoccios y también en los dos solsticios. Bueno, y ahora lo que falta de la Tierra es sumar estas dos funciones. Esa con la que nos dio el efecto de la órbita elíptica. Y nos sale esto. Y ahora esta función nos dice para cada día del año si el Sol realadero va delante o detrás del Sol medio, que es vuestra obra oficial. Bueno, ahora ya podemos también concretar el cálculo para mi rego solar de principio. Porque era el 12 de mayo, entonces el 12 de mayo en este gráfico está aquí. Y vemos que la ecuación del tiempo nos da un valor de 3 minutos 40 segundos. Si lo añado a lo que me salió hasta aquí, pues me salen las 12 de mayo. Bueno, casi ya demasiado bien para hacer el lanzo. Pero no sale bien, no sale bien. Bueno, ahora podemos hacer otra cosa. Esa es lo que me salió que me salió en el resultado. Podemos hacer una cosa graciosa que simplemente cambiando los dos ejes nos sale esta curva. Y si ahora tenemos aquí el espacio de tiempo y aquí los días del año, y si aquí en vez de los días del año ponemos la declaración que el Sol tiene en ese día del año, nos sale el famoso analema. Aquí podemos ver, seguir la trayectoria del Sol al largo del año. Aquí estaríamos en febrero, cuando el Sol está en el emisorio sur, la declaración negativa. Hemos visto en la gráfica antes que nos sale un valor negativo para la ecuación del tiempo. Por aquí estaría mayo, hemos visto que nos sale tres minutos en positivo y aquí otra vez en noviembre es cuando más se desvía el Sol verdadero del Sol artificial. Son unos 17 segundos. No hemos puesto el paulo. Bueno, por supuesto, eso podemos ver un poquito en la naturaleza. Si nos dedicamos durante un año a hacer una foto cada semana, cada dos semanas, poniendo la cámara en un lado, mirando hacia el sur a las 12 y luego juntando todas las imágenes. Bueno, voy a retomar hoy el tema de los usos horarios, que por supuesto es un evento muy práctico, pero también tiene sus problemillas, especialmente cuando se ha definido un uso horario de forma demasiado artificial o arbitral. Una cosa graciosa que tenemos, por ejemplo, que hay varios países que usan fracciones de horas, por ejemplo, Irán, Afganistán y la India, y por cuanto más, que tienen la hora de Greenwich más tres horas y medio, más cuatro horas y medio, India tiene más cinco horas y medio. Tienen que tener cierta lógica si vemos que todos estos países están justo a caballo entre los usos horarios, que sería lógico. Lo que igual es un poco más neurótico es que en Nepal se ha puesto Greenwich más cinco tres horas. Entonces, si viaja de la India a Nepal, pues tiene que adelantar todo el reloj quince minutos. Imagino que lo habrán hecho para ser increíble. Bueno, pero eso no son complicaciones, realmente. Más difícil tiene la vida la gente que vive cerca de la línea internacional en cambio de fecha. Tiene que haber una línea en la tierra donde cambiamos de fecha. De hecho, en cada momento tiene que haber dos líneas. Una es donde es media dóxel, pues ese punto va cambiando todo el día. Pero una línea tiene que ser fija. Y bueno, ya hace tiempo se decidió colocando el pacífico porque ahí no había gente que no vivía, porque le daba igual a nuestros colocaciones. Pero claro, ya hoy día que vive más gente ahí y después igual dificulta un poco la cosa. Porque ¿qué pasa si no viajamos, por ejemplo, de aquí, de las Islas Jirde, que creo que son, hacia las Islas Haver? Pues entonces no cambiamos la hora, sino cambiamos de día. Vamos en unidad atrás, en plan día de la Magotra. Nos da otra oportunidad de hacerlo mejor. Claro, eso puede ser muy poco práctico. Vamos a tomar el ejemplo de Samoa, que está aquí. Bueno, Samoa, que hasta hace 7 años estaba por este lado del mundo. O sea, y tenían por año Greenwich menos 12 horas. O sea, eran siempre los últimos en apagar la luz, ¿no? La última en tomar las rufas y equipar todo. Y me venía muy mal porque tienen mucho más relaciones económicas con Australia y Nueva Zelanda. Mucho más que con Estados Unidos. Realmente es un rollo. Si os fijáis que entre los dos países siempre había tres días de fin de semana. Si en Samoa era lunes, pues todavía era domingo. Si es domingo en Samoa, pues todavía es domingo en Samoa. O sea, al final tienen sólo cuatro días para hacer dilución. Pues entonces en el año 2011, pues se han cambiado a otro lado. Y para hacer eso han tenido que salgarse un día, igual que hacemos nosotros para cambiar al horario de verano. Pasaron directamente del 30 de septiembre del 2011 al 1 de enero. Algo parecido se ha hecho también en las Islas Kiribas, que son de tres grupos de islas con tres horarios distintos, ¿no? Islas Gilbert, Fénix y Islas Línea, la Blind Highway. Decidieron también en los años 90 de estar todo al lado opuesto de la línea de cambio de fecha y por eso tiene este bulto tan raro aquí. Y ahora estas islas sí son las que primero saludan al nuevo año. De hecho hay una isla, la que está más al este, que antes del cambio de milenio la cambiaron el nombre a Isla del Milenio, porque iba a ser la primera en saludar el nuevo milenio. Bueno, eso tiene más consecuencias raras, que por ejemplo por esta configuración vemos que hay ahora un bus horario que se llama más 13 y otro que es más 14. Una cosa que no estaba nunca previsto en la conferencia del meridiano. Y tiene también el efecto curioso que hay siempre una hora al día en la que suceden tres días a la vez en el mundo. Si son las 11 y media de la mañana, el domingo en Londres, entonces aquí en las quises líneas, que ahora son las 11 y media más 14, son las 1 y media de la mañana del lunes. Entonces tenemos el lunes aquí y en Londres domingo. Y Samoa Americana, los pobres que se han quedado, bueno ahora no sé dónde están, pero había un sitio que se queda con menos 12 horas. Aquí, por ejemplo, ahí está el sábado. Bueno, 11 y media de la mañana, menos 12 horas, son las 23 de la mitad del sábado. Entonces en el turno del día tenemos aquí el sábado, en la mayor parte del mundo lo mismo, y estos ya están metidos en el mes. A ver qué más cosas curiosas tenemos también. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. En esta gráfica se ve muy bien otro problema representado que nos trae, que nos traen los subrolarios muy aleatorios. Aquí lo que está representado es la diferencia entre hora solar y hora oficial. Y lo que está en rojo son las zonas que tienen ahora oficial adelantada y verde lo tienen atrasado. Entonces podemos ver que en general la mayor parte del mundo está adelantado. Específicamente China tiene una cosa muy rara porque tienen casi la misma extensión o este oeste como esa parte de Estados Unidos, donde hay cuatro subrolarios, pero han decidido que todos los chinos viven bajo el mismo sol y con una ola se apana. Con lo cual, viene bien la gente que vive en Shanghai y Beijing, pero en las provincias en el extremo oeste están siempre tres horas detrás del sol. También tenemos aquí el cambio de hora más grande del mundo. Porque si vienes de Afganistán a las ocho y media de la mañana llegas a una frontera o muy rápido que pasas duana. Si vienes de Afganistán a la China tienes que adelantar tres horas y media de la noche. Si vienes de Afganistán a la China tienes que adelantar tres horas y media de la noche. Bueno, esto no tengo en cuenta el horario de verano. Si pusiéramos esto con el horario de verano en España pues no tendríamos que envidiar mucho los chinos, nos pondríamos igual de colorados que ellos. La pregunta es, ¿eso da un poco igual? ¿Nos ponemos la hora como llegamos o eso tiene algún efecto? Bueno, os voy a explicar que los humanos tenemos un reloj interno que tiene su centralita en el núcleo supra-casmático, porque es una zona de C-tero donde igual llegaríamos si nos metieramos de C-tero por la nariz hasta lo hondo. Hay más o menos acá para hacerse una idea. Y eso nos lleva el tiempo, pero no lo lleva de cualquier manera, sino sobre todo lo lleva intentar ajustarse con la luz del día, porque le llegan conexión nerviosa directamente de la rétina a ese núcleo y de ahí pues que se va sincronizando con la luz del día. Y está comprobado de hecho que personas que viven en zonas donde el sol se pone relativamente tarde, o a ser gente que vive en zonas muy al oeste de una zona horaria, que suelen acostarse más tarde, que es una cosa normal, que tras alta tampoco parece que tenga mucho problema, lo que pasa que con la mañana no se levantan cuando su ritmo ciudadano le diga que van a levantarse, si no como suena el despertador. Y bueno, tanto en España como en Polonia como en Inglaterra, las 8 de la mañana son más o menos la hora cuando la gente empieza a trabajar, pero la gente se acuesta a horas distintas, según la zona del día. Bueno, y ya, aparte de eso, hace unos años también han hecho, los economistas de San Diego han hecho un estudio coleccionando un montón de datos, han comparado la desviación de la apuesta del sol, de la media, con los ingresos que tenía esa persona. Bueno, estas líneas cada una representan un horario en Estados Unidos, y siempre a la derecha tenemos las zonas donde el sol se pone más tarde, y a la izquierda donde el sol se pone antes, o sea que esto serían las zonas este, y esto sería el extremo oeste de una zona horaria. Y esto es, la verdad que esto no sé qué unidad es el sol en algún lugar distinto, pero bueno, se han sacado una relación estatística entre la hora de la apuesta del sol y los ingresos o la productividad de las personas. Bueno, pero luego un tema que a mí la verdad que me tiene más preocupados es el tema de la evaluación y los niños, porque los niños no tienen que trabajar, pero a las 8 de la mañana tienen que estar atentos, despiertos, y concentrados en su sitio en el cole, y en cuanto a todo lo que ellos están contando. Y si pensamos que, por ejemplo, cualquier día en abril o mayo en Galicia, los niños se tienen que estar sentados en el colegio a las 5 y media hora solar, con lo cual se tendrían que haber levantado a las 4 y media hora solar, pues yo tengo ahí mis dudas de que eso sea bueno por ahí. Y hay más gente que piensa, como yo, lo he hecho hace 4 años, lo he hecho un estudio, un gran experimento en Venezuela, donde en varios centros se ha cambiado la hora de entrada al instituto, desde 7 y media o más temprano hasta las 8 ó 50, bueno, el primer resultado era que entraba más tarde por 2 días más o menos. Hasta ahí igual sonaba trivial, pero igual no lo es tanto. Si se piensa que uno que defienda que la hora a la que nos levantamos y en horario que nos ponemos fuera todo igual, podríamos, nada, el que se levanta más temprano, pues se acuerda más temprano y listo. Y luego los resultados que se dieron, que estos niños que dormían más, pues también tenían mejores notas, menor actitud de clase, faltaban menos, fumaban menos, incluso, vamos a que igual aquí puede sonar un poco raro, pero claro que eso es porque en Estados Unidos con 16 años conducen y algunos escolares, pues van a dar, algunos niños van bien coche al colegio y había menos accidentes de tráfico. Y hay armas también, que también es muy importante el tema de la depresión. Bueno, es verdad que en Estados Unidos tú prefieres tener niños que están tranquilos y bien dormidos. Otra cosa que podría venir aquí, que es una cosa que es muy conocida, es que hace bastante tiempo entre los que estudian estos temas, pero de nada conocido entre la gente que determina las cosas de la educación, es que en la adolescencia el ritmo circadiano de los niños se va desplazando. Es una cosa como biológicamente preprogramado. Y no tiene que ver con que se vaya más de fiesta ni nada, sino que es igual en todas las culturas. Es una cosa biológica. O sea, al niño a partir de 13-14 años le entra el sueño más tarde y se paga más en despertarse por la mañana, que estar atento. Y si pensamos ahora en España qué pasa justo cuando los niños pasan al instituto con 12 años, o en vez de entrar a las 9, entra a la próxima. Justo lo contrario de lo que tendría que ser. Bueno, pues ya hasta ahí no lo voy a prendar mal la cabeza con esta cosa, sino que lo voy a dejar ya aquí. O sigue ahí. ¿Qué significa en la transparación anterior? ¿Qué significan los valores en la anterior? ¿Los valores que están del porcentaje estos? Eso es simplemente cuántos niños dormían más de 8 horas. Ah, el porcentaje que dormían más de 8 horas. Solo un tercio de los niños que entraban a las 7 y media dormían más de 8 horas. Y dos tercios de dormían más de 8 horas. Eso es lo que es la estatística posible. ¿Y lo del sueldo? Eso no me he traído bien. Bueno, la verdad es que ahí no tengo muy claro cuáles son las unidades y cuál es el tamaño y el efecto. Pero en principio la reacción que han encontrado es que lo que está a la derecha es todas las personas que viven en la zona muy en el lado oeste, o sea, como España, digamos, de una zona horaria donde el sol se pone más tarde. ¿No? Y estos son los que viven en el otro lado donde el sol se pone antes. Entonces, eso es como una relación aproximada entre lo que llenaba a la gente y... ¿Pero que eran a menos? ¿Pero que estaban a menos? ¿Pero que estaban a menos? ¿Pero que estaban a menos? Bueno, esto no es que esto oeste. Igual sería de ver. Si no quiere ver geográficamente, esto sería... Esto es el halo oeste. Porque en el lado oeste es donde el sol se pone más tarde. A la misma hora se pone más tarde. Entonces, la productividad es mejor entenderlo. La productividad. La productividad. La productividad. ¿No os suena a eso de que nos decían a veces que en España éramos los que más con los trabajábamos y menos veníamos? ¿Para algo que vean? 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 Eso lo sabe. Sí, en realidad. Nosotros no dividimos porque vivieron de virus. Pero cuando ya en Isla hemos quitado la Europa, Franco dijo, nosotros vamos a ir con la hora de vivir. Y desde entonces vamos con la hora de vivir. Entonces la cuestión es más bien, por ahí se mantiene. Claro, no, no. Sí, porque después cada gobierno que ha entrado ha dicho, bueno, si esto es así, por algo será. Porque Isla está muerto, Pedro. Sí, sí, sí. ¿Y Franco? ¿Y Franco? Claro. Y solo recientemente, hace cuatro o cinco años acá, ya ha empezado a abrir un movimiento. Sobre todo lo que dice que es lo más perjudicado. Claro. En serio, lo que dice que es lo más perjudicado de todos. Ha empezado un movimiento de decir que nos pongamos en otro sitio. Es que entre eso, entre que vamos con un bus horario de retraso, y el día extra que nos ponen en verano, es que tienen una hora totalmente alucinante. Y aquí resulta que en Siena o en Italia, se levantan los niños de los dos de la mañana, o allá correo, o algo de eso. Aquí te dice que sale el verano, oye, aquí también que sale el libro de la noche. Claro, sí, sí. Eso es, Felice tiene la hora de Andalga en Tokio. Ahora, Francia también, Francia tampoco está en su uso. Francia también está descontada. Sí, también tendría que estar allá, pero no están tan lejos. O sea, no está tan lejos. Nosotros, prácticamente toda España está en el uso, al oeste de Greenwich. Y lo único que queda hecho es Cataluña. La Galicia está incluso fuera del uso. Tendría que tener ahora en el Canarias. La hora tendría que ser la de Portugal, o la de Marruecos. Portugal tiene tres usos horarios, y le va bastante bien. En Marruecos tienen el... Ahí sí que vive un congreso. Exactamente. Y su manifiesta es un día al año. Por eso me lo contaron mis colegas, en una ocasión que fui a un congreso, que la madre de Hassan II quiso ponerlo de horario de verano, poner un día, una hora más en verano, y duró un día esa avenida. Porque la madre de Hassan II llamó a Niki y le dijo, oye, esto no puede ser. Porque además que el día que todos nos damos, el día que cambia la obra, el que se llama la obra de la obra, ese día es otro hecho polvo. Ese día hay más acciones de tráfico y más impactos. Y entonces, gracias a la madre de Hassan, ahí vive el congreso. Y vive una madre a gusto, porque lo suyo, lo suyo. Pero ¿y cómo estás eso aquí en España? Y la reacción que yo tengo es que la gente dice, bueno, entonces ya no sé hacer muy temprano, entonces ya empecé a las cintas, a las cintas, a las cintas, a las cintas, a las cintas. Bueno, yo creo que es que la gente lo tiene un poquito a ver de vez, porque claro, estamos tan acostumbrados que, porque tenemos el barrio mal, pues estamos acostumbrados que a las siete, obviamente empieza la tarde, y no nos ponemos al final que ahora ya tendríamos que ir cerrando cosas, ¿no? Pero es porque el sol está ahí, porque ponemos el barrio de esa manera, y entonces el cuerpo no nos pide ir a la cama. Claro, eso os cambiaría si tuvieras reunido. Y eso yo he leído sobre eso, ¿eh? Porque algunos adjudican precisamente esa falta de productividad que me dicen a eso. Porque es que habla de plata que se cambió. O sea, hasta la primera mitad de la década, hasta el primer tercio del siglo XX, nosotros comíamos a la hora que vemos los vídeos, a la tarde de la noche, que me sentimos comiendo a las dos de la mañana, que era posible, ¿eh? Si veo uno a las seis de la tarde que comemos en la mesera, pues siempre a las siete de la tarde ya cenando. Pues es que antes éramos nosotros así, porque es que era horario. Y aquí resulta que ese cambio, pues ahora resulta que ha quitado la jornada, se va a irse a comer, y después enviamos una jornada de trabajo enorme, a unos horarios que no corresponden, yo he leído que es parte de la falta de productividad, y eso se debe precisamente al horario. Yo me lo creo, o sea. Hombre, si quitáramos, por lo menos, lo del cambio horario en verano, ya algo... Es que no se va a cambiar, porque aquí ahora mismo, porque está pegando fuerte el turismo y... No sé, yo creo que eso le da igual, si anochece antes, lo que es la cosa es eso, que aquí en verano, uno puede salir a calle hasta las diez y media doce, porque está el sol llegando, partiendo las piedras, y eso es, y por eso, bueno, hacemos todo, porque eso no lo dicta. He escuchado un científico que ha dicho que no sería tan beneficioso, y que es más, no sé si es cierto, como un mito, esto que estamos hablando, que yo estoy de acuerdo, creo que, pero un científico que argumenta en contra de volver a cambiar, Tendría que decir los argumentos. Exactamente. que dice como que no se comería a la misma hora que antes se comía, sino que se seguiría comiendo a la misma hora... Bueno, seguramente el problema es que toda la vida social se ha adaptado ya durante mucho tiempo a eso, ¿no? Pero que no al lado de medio. Le parecería muy raro, pero bueno, con el tiempo todo... Sí, sería... Sí, eso es fácil. Eso, en el horario de... en el próximo cambio, de horario de verano, no hace... 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 Pero yo me recuerdo... en Suiza, cuando en Suiza estaba... se empezaron de vuelta... con el horario de verano. Entonces, Francia había una fecha, Alemania una otra, y Italia una tercera. Entonces, fíjate, un tren subiendo de Roma para ir a... 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 a Holanda. Llegaba la torre a Suiza, y por ejemplo, había caso, era un... una hora adelante, por el cambio. Pero en Suiza, con nuestro tren, en el ferrocarril, no fue... posible de... de permitir esto. Entonces, el tren de Italia había que parar... una hora... y... aquí... y esperaba... que... que la... 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 estaba... libre. Y después, llegando a Francia, al norte, o a Alemania, era la misma problema, pero el año... el año después, el año después, entonces, se cambió todo a la misma fecha. Pero claro, cuando estás en la mitad allá, allí, hay cientos de tren que... que suben y bajan, que cruzan desde Austria, a Francia, y eso... Entonces, si no, cambian la hora, todo en el mismo tiempo... Yo leí, hace tiempo, y me parece que... lo tengo guardado en algún documento, un estudio... me ha sido... el único estudio que se podía hacer, oye, con esto que se habla, que se ahorra, tantos miles de euros, con el cambio... con el cambio de realidad, ¿eh? Y... y eso, tanto te dicen, porque eso no se puede hacer. Además, la cifra que dices, tú la divides, por los 42 millones de pañuelos, que no va a traer uno por cabeza, que es que somos capaces, a los de... los de los niños, en contra de que no es pañuelos, es una miseria. Y el único estudio serio, que yo he vivido sobre el asunto, porque claro, la vez que ocurriría, sin cambio de óleo, sin cambio de verdad, habría que plantarse, antes de la época del petróleo, de la crisis del petróleo, eso es ya imposible compararse. Pero sí que se ha hecho un estudio, con un Estado, un Estado unido, hace... 8 o 10 años, que fue el último Estado, que iba a adoptar el cambio de horario de verano. Y entonces, aprovechando eso, uno... Eran 12 y 13.000. Yo leí el artículo, del Instituto de la Ley de la Sánchez, y hicimos un estudio, entre mil 500 hogares, de consumo eléctrico, dos años antes, y dos años después, de haber instalado el horario de verano, para ver si realmente había alguna diferencia en el consumo. Bueno, pues, la conclusión, que tomaron millones de datos, millones de 3.000, 500 hogares, todos los datos diarios de consumo, durante cuatro años, fueron millones de datos. La conclusión fue, que con el horario de verano, se gastaba un poquito más, que la cifra era aproximadamente la misma, pero que en todo caso, era un poquito más. No sé qué, con lo del cambio de horario a mitad de año, al revés, no es que se agobre, es que se gasta más. Sí, sí. Nosotros hemos hecho un estudio, sobre 10 años, con Ginebra. Ginebra, son, digamos, 400.000 habitantes, es, 500 megavatios, más o menos, para decir. Sobre dos años, la semana antes de cambiar, la semana después del cambio, normalmente, debería tener un, 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 pero se ve nada. No se ve nada. No se ve nada. No se ve nada. Yo lo hago. En el, en el, en el, entonces, los dos, sobre diez años, y, 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 de, de este, en el, pero siempre. Sí, un momento para este. No. 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 No.